Muy buenos días, gracias por acompañarnos, yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al Día. Maniatrados y al parecer ejecutados fueron localizados la mañana del miércoles, dos cuerpos masculinos en las inmediaciones de la carretera que comunica a la comunidad del llano de Marina Puertecito de Lajas a la comunidad de Camotlán de Miraflores en Manzanillo. El hecho fue reportado poco después de las 8 de la mañana, cuando personas que transitaban por dicha vialidad observaron los cadáveres sobre la cinta asfáltica, por lo que dieron parte a las autoridades policíacas a través de los números de emergencia. Un hombre fue agredido con disparos de arma de fuego la tarde del miércoles en la carretera Manzanillo-Minatitlán a escasos 100 metros de la salida del puerto interior en Manzanillo. El hecho se registró poco después de las 5 de la tarde, cuando la víctima se encontraba sentada bajo la sombra de un árbol cerca de la glorieta conocida como Mina en la carretera Manzanillo-Minatitlán, siendo sorprendido por sujetos armados, quienes le dispararon en diversas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Al acudir al lugar del ataque, elementos de las diferentes corporaciones policíacas encontraron al hombre herido pero con vida, por lo que fue trasladado en una patrulla a un hospital cercano para su atención médica. Con varios impactos de bala, dos mujeres y un hombre, madre y dos hijos, fueron agredidos la tarde de anoche miércoles en la colonia del Ferrocarril en la cabecera municipal de Armería. El hecho se registró poco después de las 7 de la noche, cuando los tres agredidos se encontraban en una vivienda ubicada en la calle Prolongación Sonora de la referida colonia, siendo abordados por sujetos armados quienes les dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Los lesionados, dos de ellos mujeres de 34 y 59 años y un hombre de 33, quedaron malheridos al interior de su domicilio hasta donde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, acudieron para estabilizarlos y trasladarlos a un hospital en Tecomán para su atención médica. Es de señalar que la víctima de 34 años presenta una herida en la cabeza, mientras que su hermano presentó tres impactos de bala y la madre presenta una herida en el hombro. Con la finalidad de dar a conocer las políticas públicas en materia deportiva, los proyectos y acciones que se llevan a cabo en la entidad. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, sostuvo una reunión con la próxima dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con ADE en México, Ana Gabriela Guevara. En encuentro realizado en la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo informó a la máxima representante del deporte sobre la infraestructura deportiva, en especial habló sobre los recursos que se han invertido en la unidad deportiva Morelos, solicitando el apoyo para la rehabilitación de la alberca olímpica de la Catedral del Deporte y abordó el tema de la inversión de los 66 espacios deportivos gracias a la venta del avión. En el marco de la glosa por el tercer informe de gobierno de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, Valeria Elizabeth Pérez Manso, dijo que Colima es la entidad federativa con el segundo menor número de pobres extremos del país, esto durante su comparecencia en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. La funcionaria estatal señaló en su intervención ante los legisladores locales que dentro de la política social integral del combate a la pobreza y pobreza extrema para el estado de Colima, la CEDESCOL implementó 18 programas sociales enfocados en el ámbito de seis carencias sociales y la correspondiente a vulnerabilidad por ingreso que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. En este mismo contexto, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano Jesús Sánchez Romo informó que la ejecución de obra pública ha sido por un monto cercano a los 1.600 millones de pesos en tres años, ejecutando más de 650 proyectos en los 10 municipios de la entidad, de los cuales 185 se ejecutaron en el 2018 con una inversión superior a los 550 millones de pesos. Fuera del Congreso del Estado, ciclistas llevaron a cabo una manifestación a favor de que se creen ciclovías en la entidad, entre ellas se continúe la remodelación de la segunda etapa de la calzada Galván, con el mismo modelo de la zona norte de dicha avenida. Estos son integrantes de los colectivos ciclistas Insolente Colima, Insurbike, Sentido Común y Un Independiente. La encargada del despacho del Instituto Colimense para la Discapacidad, Incodis, Sara Alejandra Paz Dávila dio a conocer que los camiones urbanos incluyentes que operaban en Colima fracasaron, ya que era incosteable su mantenimiento. Dijo que por tal motivo, se ha mantenido un acercamiento con los transportistas con el fin de que aquellas unidades que se tuvieran que renovar pudieran ser en condiciones con accesibilidad. El secretario de Turismo de Colima, Efraín Angulo Rodríguez, mencionó que con diversos eventos de relevancia turística el gobierno del estado estará cerrando el año positivamente para este sector. Entre ellos, resaltó Manzanillo se ilumina, indicó que todas las estadísticas, pronósticos, la afluencia turística que se tienen programada, las reservaciones que ya hay en los hoteles, hacen que el pronóstico para fin de año sea positivo. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.